Kaminaki es un anime producido por el desconocido Studio Palette y cuya emisión siempre estuvo llena de polémica, desde mala animación digna de competir con March and Matchen hasta muchas pausas equiparables a las del Isekai del tío, ¿acaso eso lo convirtió en un Isekai malo? La verdad es que no, ni siquiera es Isekai, pero es justo de lo que hablaremos el día de hoy. La historia sigue a Yukito Urabe quien es sacrificado por su padre, un líder de un culto de raditos, bajo la creencia de que la diosa omnipotente Mitama vendrá a salvarlo, cosa que no pasa y en sus últimos minutos de vida Yukito pide vivir en otro mundo, cosa que se le concede y por azares de la vida descubre que Mitama fue quien lo salvó y por otros azares de la vida ahora deberá ser que ella sea la diosa de este nuevo mundo. El anime tiene una trama interesante y única que combina elementos de acción, comedia y fantasía, pues este es el único anime y manga que conozco hasta la fecha que se hace pasar por un Isekai durante sus primeros episodios para que de la noche a la mañana se revele de forma graciosa que Yukito nunca fue a otro mundo, sino que Mitama lo envió a un futuro distópico de la tierra por un simple malentendido, y es justo esto la constante de la comedia, ver a Yukito soportando las incoherencias de Mitama y tratar de venderla como la diosa perfecta con todo y sus ocurrencias. Si a ello le añades personajes memorables y con personalidades distintas, la cosa solo mejora. Replica lo visto en Konosuba donde te presentan antagonistas y complementarios que hablan por sí mismos y no dependen del protagonista o de chistes forzados, la comedia habla por sí misma y curiosamente la mala animación la complementa, ya que el anime al igual que el manga no busca tomarse en serio, solo ser otro anime con chistes de chichis, lolicones, power-ups pero a su estilo y demás. Por cierto, la musicalización, especialmente el opening y ending, solo mejoran la experiencia. Fuera de todo lo que dije hace poco, el anime peca en dos cosas, lo rápido que va con su historia y lo repetitivo que suele llegar a ser, en el manga cada arco se tomaba su tiempo para dar pistas de cada arconte como la diosa del delicioso o Gaia, pero el anime tuvo que ir a contracorriente porque con dos episodios no le alcanzaba a abarcar todo el manga o novela ligera, lo que desemboca en una comedia y narrativa cíclica, repitiendo el mismo error de Konosuba que lamentablemente no puede aparentar, ya que mientras Konosuba lo oculta con sus parodias al isekai, Kaminaki a lo sumo lo puede ocultar con una escena random o destruyendo la dignidad de sus personajes como pasó con el mañoso ese o Bertrand. Seré directo, del 1 al 10 a Kaminaki lo máximo que le puedo dar es un 6, es un anime para apagar el cerebro un rato y disfrutarlo, la mala animación salió a su favor por la comedia y la narrativa con todo y fallas consiguió darnos dos episodios y una historia memorable con chances de ver una segunda temporada o que Crunchyroll le dé a lo sumo un doblaje latino, aunque esto lo dudo, pueden ver Kaminaki por esta plataforma y dejarme en comentarios sus opiniones al respecto y sin más me despido. Este fue su amigo Sam Leonardo quien les dice nos vemos, hasta la próxima.